Nos enteramos que los bonaerenses le estamos pagando al ex gobernador del Chaco, a Jorge Capitaní, en un cargo que estaba vacante desde hace 20 años en el directorio del Banco Provincia. Y nos enteramos porque justamente desde el Senado, desde la oposición, se hizo un pedido de informe. Nosotros hicimos un pedido de informe porque no tenemos información. Creemos que es así, pero lo que hemos conseguido es información extraoficial. Ya te digo, hay un pedido de informe que presentamos con la intención... Que encima cobra un sueldo millonario, literalmente en millones de pesos mensuales. Sí, tampoco tenemos esa actitud. Creemos que cobra un sueldo sustentoso, pero tampoco tenemos información. Porque esto también está relacionado a la falta de algo que reclamamos históricamente, la transparencia de gestión. Es polémico, es muy polémico en el momento que se está viviendo, claro. Así que ya te digo, es verdad, hicimos un pedido de informe, esperamos que lo contesten en breve, con algún ministro hace 48 horas... No, esto fue el martes. El martes estuvimos con el ministro López que vino a presentar el RIGI al día siguiente, ingresó por diputados, esta especie de RIGI provincial, y también se habló de este tema. Porque aparte, no es asesor del gobernador. Estamos hablando del directorio del Banco Provincia.